Yo estaré muy al pendiente y la familia va a contar conmigo y voy a estar muy al pendiente de que ahorita sé que el tema lo tiene Fiscalía y nos ha pedido pues resguardar muchos datos que ya tenemos nosotros, sin embargo vamos a darle seguimiento y no va a quedar impune, eso sí se los digo. El asunto ya lo tiene Fiscalía, claro que estamos dando seguimiento nosotros y todo el peso de la ley, todo el peso de la ley, no va a haber impunidad y vamos a estar al pendiente de que la ley se aplique, los ministerios públicos, nuestros policías municipales y estatales, el Poder Judicial tienen que tener perspectiva de la niñez, los protocolos internacionales se tienen que cumplir aquí en Aguascalientes, la ley se tiene que respetar y hay tratados acuerdos internacionales, acuerdos internacionales, convenciones internacionales donde si alguien perjudica a una niña, niño o adolescente, todo el peso de la ley. Nosotros ahorita vamos a estar muy al pendiente, Fiscalía ya trae el tema, por obvias razones como el día de ayer pues se hablaba de algunos sucesos que no podemos dar ni nombres ni nada porque es un proceso que deben de seguir, sin embargo cuenten con todo mi respaldo para que ningún tema en el tema también de la niñez quede impune.